hola hola cómo están todos espero se encuentren muy bien en esta ocasión quiero platicarles de algo que tenía ganas desde hace mucho tiempo y eso es escribir baterías en guitar pro 5 del 6 no sé cómo sea pero supongo que debe ser igual bien este esto es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es tener el guitar pro tener un toclado numérico en mi caso este lo tengo así porque no porque tengo una laptop no entonces esta cosa no no tiene teclado numérico y bueno pues tuve que comprarlo también vamos a necesitar las flechas para movernos y bueno saber también los números que representan cada parte de la batería tampoco necesitamos ser bateristas ni mucho menos porque bueno es algo básico no tampoco saberla tocar solamente ser conscientes no no vamos a escribir cosas que para tres brazos para tres piernas no sé cosas así entonces voy a tratar de no extenderme mucho solamente tocar los puntos básicos este para escribir una batería y bueno pues empecemos muy bien vamos a abrir nuestro guitar pro y vamos a abrir una pista de batería esto lo pueden encontrar en aquí arriba donde dice pista y luego en añadir y después seleccionando percusión si ustedes este presionan este icono de batería que está al lado del mástil de guitarra saldrán los golpes de la batería o de la percusión este que podemos disponer en este caso de la batería solamente vamos a utilizar el bombo que es el 35 el 38 que es la tarola el 41 que es el tom de piso el 42 que es el hi-hat cerrado el 43 que es el tom de piso que es más agudo el 46 que es el tom el tom el hi-hat abierto 47 y 48 que sería como tom 1 y tom 2 49 que es el crash este 51 que es el ride 52 el china y 53 el anillo del ride este si queremos otro crash para tener variedad de izquierda y derecha tenemos el 57 entonces solamente tenemos que visualizar estos números tenerlos bien en cuenta este como les comentaba no es necesario ser baterista sino tener una noción no saber escuchar ustedes pueden escuchar sus canciones favoritas pueden ir este analizando las baterías no los remates que hacen este los bombos como utilizan este la tarola los tiempos etcétera etcétera no entonces vamos a checar normalmente los high hats siempre llevan el tiempo sea en cuartos sea en octavos para cosas más rápidas no en este caso el metal no entonces si ponemos los high hats abiertos en cuartos por tiempo notaremos que la tarola casi siempre está en el segundo y en el cuarto tiempo recuerden que la tarola es el 38 vale el guitar pro me facilita escribir baterías porque tenemos la opción de voz 1 y voz 2 en este caso vamos a separar la batería en manos y pies en este caso si queremos utilizar el high hat de el pedal sería el 42 pero este yo casi no lo ocupo no entonces este la voz 1 se activa con control 1 y la voz 2 con control 2 en este caso utilice la voz 1 voy a pasar a la voz 2 que sería solamente para el bombo no para la parte de los pies el bombo recordemos que está en el número 35 normalmente el bombo va a ir marcando lo que es el bajo este no sé en el metal se ocupa mucho así puros 16 seguidos así tac 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 o también este octavos no tata 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 vamos a hacer algo sencillo después vamos a ver algo un poco más complicado para que entiendan este esto no ir poco a poco bien entonces tendríamos este compás algo muy básico no algo muy sencillo casi siempre el las frases de la música es marcada por un platillo no por ejemplo aquí si estamos iniciando nuestra base vamos a marcarlo con un crash que es el 49 no hay entonces quedaría así bien también se pueden dar cuenta que las frases de en la música siempre están divididas entre cuatro compases u ocho compases o 16 o 32 y así sucesivamente no pero normalmente solamente son 4 u 8 entonces podemos copiar esto como si fuese un texto que sería control c copiar el compás y pegarlo aquí adelante solamente que aquí no tendríamos el carácter tendríamos que cambiarlo por un jajada abierto entonces si tenemos en cuenta que en nuestra batería este bueno si nuestra frase va a durar cuatro compases vamos a pegar cuatro veces esto no entonces la nueva frase o el corte de frase estaría acompañado de otro hi-hat no entonces vamos a copiar hi-hat este es de otro crash perdón este copiamos desde el compás uno y pegamos entonces quedaría nuestra frase completa platillo platillo inicia no muy bien cuando termina una frase es importante hacer un remate no para dar bien el sentido de que vamos a iniciar algo nuevo entonces vamos a borrar este último compás clic derecho y va a hacer compases lo borramos y hacemos un este pequeño remate lo podemos hacer de todo el compás completo o lo podemos hacer de solamente dos tiempos o un tiempo no tarola o no sé no lo que se les ocurra es importante que analicen sus canciones que escuchen los tipos de remates y puedan estudiar esa parte y poderlo escribir no para que se den una idea de lo que es un baterista no bien si nos vamos por lo básico que tenemos dos manos no podríamos tocar este no sé bombo digo bombo tomes y aparte platillos al mismo tiempo no entonces en este caso podría utilizar una combinación de tomes en grupos de dos por ejemplo taca 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 o regresando taca 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 en combinación con la tarola podemos ver de esta forma no este recuerden que tom 1 y tom 2 es 47 y 48 para aumentar o disminuir los valores dentro del guitar pro podemos utilizar la tecla de más o de menos para no estar cambiando manualmente no desde acá que eso es bastante tardado entonces se utilizaron las flechas para movernos y aparte el más y el menos es bastante sencillo utilizar el guitar pro para escribir baterías entonces pongamos 16 agos igual para borrar como si fuese un texto no tenemos 48 48 47 47 47 48 48 otra vez 47 47 47 esto sería de esta forma no y vamos con el tom de piso 45 47 47 47 y tarola al final esta sería nuestra voz 1 bien como pueden ver no estamos matizando todavía nada no en este caso de utilizar 16 agos seguidos suena bastante duro no bastante plano entonces lo que tenemos que hacer es darle el matiz nota por nota para que no quede tan plano por ejemplo este si se dan cuenta que tenemos el pianísimo pianísimo piano pianísimo pianísimo piano mezzo piano mezzo forte etcétera etcétera no las diferentes intensidades que se pueden este ir anotando entonces si ponemos dos fortes este dos mezzo fortes dos fortisimos con otros dos fortes mezzo forte mezzo piano y terminamos con la tarola de mezzo piano mezzo fuerte fuerte y fortísimo no entonces tendríamos algo ya más matizado que esto ya lo pueden utilizar no sé si utilizan el el fl estudio este es más fácil no porque tienen los volúmenes y pueden darle un valor mucho más rápido no pero si lo quieren hacer desde el guitar pro sería de esta forma no dando el matiz con este aquí con las indicaciones que nos dan entonces sonaría ya no suena tan plano como sonaba al inicio sonaría un poco más real bien faltaría agregar el bombo recuerden control dos y bueno solamente voy a marcar el tiempo en cuartos de esta forma no y ahí está y ahí está podemos repetir la frase copiando todo iría de nuevo ¿no? que también lo podemos hacer con una barra de repetición ¿no? más sencilla pero por si quieren ir copiando y hacerlo más largo y más largo bueno entonces sería este una un ejemplo bastante sencillo ¿no? vuelve a empezar y va lo mismo entonces podemos utilizar este diferentes tipos de remates ¿no? este utilizando el bombo y la tarola platillos este lo que vaya requiriendo su canción pero este si quieren algo básico pues esta sería la forma ¿no? como les digo es muy sencillo lo único que no sé ¿no? parece un ejemplo bastante estúpido pero pero bueno ¿no? si hacemos cosas más complejas pues tardaríamos bastante ¿no? tanto yo en imaginarme todo eso y tanto ustedes para ver el video ¿no? tengo aquí algunos temas que he escrito donde pueden este checar la la batería por ejemplo acá aquí pueden ver que utilicé tarola como combinación bien por ejemplo en esta parte el bombo ¿no? es tiene un poco más de sentido ¿no? va acompañado más de la guitarra y del bajo el clásico dieciséisavos, 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 dieciséisavos todos estos tomos no los tengo matizados porque yo ya lo hago dentro del FL Studio el write y 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 que vaya de acuerdo ¿no? a lo que ustedes quieren plasmar en este caso tengo octavos y este cuartos dentro de las manos ¿no? entonces en este caso si pongo dieciséisavos en la batería va a cambiar totalmente el sentido del tema pueden utilizar la letra C para copiar más rápido y yo sé que al principio se nos puede complicar ¿no? los números este todas esas cosas que tenemos que recordar pero pues con la práctica no sé no he encontrado forma mejor de escribir batería ¿no? y música en general ¿no? este aquí es donde yo escribo todas mis canciones no sé Guitar Pro debería de pagarme algo jajaja para hacerle publicidad ¿no? pero pero bueno entonces chequemos esta parte como suena en dieciséisavos voy a poner el contador atrás entonces cambia bastante el sentido y va a cambiar más si en la parte de las manos en vez de de cuartos pongo octavos ¿no? que sería ya la mitad del tiempo entonces sonaría ustedes como como vayan imaginando normalmente siempre son cuartos y octavos ustedes pueden escuchar la música que quieran este es raro que metan dieciséisavos dentro de las manos de los high hats y los este la tarola depende también de la música ¿no? porque ya si hablamos de jazz o ese tipo de música pues si es muy movida la batería ¿no? muchísimo ¿no? muchos cambios de compás muchas combinaciones pero dentro del metal el pop el rock es mucho más lineal ¿no? casi siempre es cuarto pas 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 octavo ¿no? pas pas y este y bueno ¿no? lo que igual le va a dar mucho cambio es el bombo tiene que ir acompañado del bajo tiene que ir este o lineal ¿no? igual octavos y dieciséisavos depende que es lo que ustedes quieran recuerden igual siempre hacer remates que no incluyan tres manos ¿no? imaginen ustedes como si lo tocaran ¿no? taca 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 aunque no lo sea ¿no? aunque no tengamos esa habilidad de tocarlo pero bien podemos imaginarlo ¿no? todo está en nuestra mente y sé que podemos hacer grandes cosas después de esto vendría a exportar el midi vendría el utilizar un bct como el eh ez drummer o el addictive drums este cosas que pueden encontrar igual en mi blog y este con esto pues ya sonaría algo real ¿no? ya no midi ya sonaría así coquetón y bueno pues sería eh no sé no quiero extenderme tanto no sé cuánto tiempo llevo pero creo que hasta aquí voy a parar con esta pequeña información que espero sea de su ayuda y pues nos vemos en el próximo video muchas gracias no olviden suscribirse darle like y compartirlo a guitarristas que no saben escribir como yo hace algunos años nos vemos que no se nos vemos en el próximo video no 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 v no v v vamos ー